los estrenos para lo que va a ser las vacaciones de julio en las Tipas Boulevard, que se está poniendo con todo. Me decía que ya inauguró Paraná y está armando unas Tipas Boulevard en Rosario. Así que imaginate cómo se agranda las Tipas Boulevard toda esta cadena de sala de cine, de juegos, de comidas. Así que mirá cómo está creciendo. Hablando el otro día con José Luis Brunone y con Paulo, su hijo, que es un poco el encargado de todo esto, es fantástico, ¿no? Fantástico cómo se ha agrandado las Tipas Boulevard. ¿Me dice que tenemos móvil ahora? ¿Sí? ¿Tenemos el móvil? Bueno, mientras ponemos en condiciones al Dani Arevalo. Nunito, te escucho, te veo, te siento. ¿Cómo está Germán? Buen día para vos, para todos aquí en el programa. Bueno, nosotros le hacemos el aguante con nuestras informaciones en esta mañana del miércoles que, bueno, parece, está raro el día, pero por el movimiento. Los chicos hoy no tuvieron clases. La mayoría están, bueno, las docentes abocadas a una jornada de capacitación y taller. Así que los chicos los vemos dando vuelta. Muy tranquilo el movimiento de la ciudad. Pero nosotros nos vamos para Morteros porque ayer hubo mucha actividad en Morteros y una de ellas fue una importante reunión de seguridad de la departamental Alcenusa, pero con la visita de autoridades del Estado Mayor, en este caso de las máximas autoridades a nivel provincial de la Policía de Córdoba. Allí estuvieron los intendentes aprovechando para trasladar sus inquietudes, escuchando cuáles eran las propuestas y, bueno, lo que traía para esta reunión, como decíamos, la plana mayor del Estado Mayor de la Policía de la provincia de Córdoba. Lo principal es la instalación de una base operativa en Morteros que ya venía funcionando con motos, pero, bueno, ahora una base de este cuerpo estará allí fijo en Morteros, entre otros temas y otras preocupaciones que los propios intendentes y jefes comunales le trasladaron a la policía. En la realidad también de nuestra región hay pocos efectivos, Germán, eso se sabe, lo que cuesta el recurso humano. Por ejemplo, algunos datos que se tiraron sobre la mesa, en San Francisco está la escuela de suboficiales de la policía con cupos para 60 estudiantes y solamente hay 12. Así que eso será seguramente a futuro una preocupación por la baja cantidad de vocaciones y de recursos humanos que tendrá la policía a futuro, quizás por eso también la decisión del gobernador de sacar a algunos de los que ya están estudiando la carrera de oficiales de la policía, sacarlos a la calle también para que vayan haciendo y colaborando con la seguridad en toda la provincia de Córdoba. Pero, bueno, entre estos y otros temas fue lo que se habló en esta reunión de seguridad ayer en Morteros. Allí lo vemos al intendente Altis también, que estuvo presente junto con algunos de sus secretarios. Y, bueno, prácticamente todo lo que depende a la departamental Ancenusa, todos los intendentes y jefes comunales, como decíamos, estuvieron presentes ayer cerca del mediodía allí en Morteros. Muy bien, muy interesante. El tema seguridad siempre nos compete a todos, porque vemos que, bueno, hace falta, ¿no?, en cada una de las localidades y ciudades que comprende todo el departamento San Justo, la necesidad de tener un poquito más de seguridad, tanto en ciudades como en localidades pequeñas o colonias, ¿no?, también porque el vandalismo rural y toda la delincuencia rural también existe, aunque nos parece mentira. No siempre es noticia, pero que hay ese tipo de vandalismo o delincuencia también existe. Así que creo que es una muy buena postura y una buena reunión. Y tocaste un buen tema, porque esa fue otra inquietud. Bueno, vemos allí a la jueza de paz también con su colaboradora presente. Tuvieron varios representantes de la seguridad de nuestra región. Decías lo de la zona rural. Bueno, otro tema que se planteó fue que nosotros, aquí muy cerquita, en La Flor, tenemos un puesto de policía rural. Pero el próximo puesto, más cercano, está en Balnearia. Entonces, es muy amplia la zona y la inquietud de los intendentes es que debería haber algún puesto más cercano, porque de aquí hasta Balnearia es muy grande la zona rural para cubrir y para llegar en caso de tener algún delito o la prevención de algún delito. Exacto. ¿Tenemos nota al respecto, Diego? El Estado Mayor. Sí, Germán. Te preguntaba, ¿tenemos nota en cuanto a todo esto, no es cierto? A ver, se nos fue Diego, estamos teniendo un problema con el enlace, me parece, ¿no? Así que bueno, vamos a poner el material entonces que nos dejaba Diego con Julián Albertengo. Entonces, tenemos esta entrevista luego de esta importantísima reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Morteros en el día de ayer. Dale, lo vemos. Al hacer la reestructuración, cierto, al ser una dirección y ha crecido y tenemos más demanda de la subdirección general, cierto, en cuanto a lo que es la administración de los recursos y demás, necesito que la gente esté más concentrada y los oficiales jefes en cada área que corresponde. A veces no tenemos muchos oficiales jefes, entonces tenemos que hacerle múltiples razones de responsabilidad para cada uno de ellos. Entonces, se ha optado porque el oficial jefe y el oficial, el subcomiso albertengo Julián, va a ser el nuevo titular de Morteros y va a trabajar conjuntamente con el jefe de la brigada que va a ser el comisario, cierto, va a San Gaspar con la parte de prensa. Él va a manejar prensa y va a ser la parte, cierto, de lo que es investigación. Y es importante que tenemos el apoyo de lo que es la fiscalía, de la parte, cierto, de Mortero. Hay cuestiones de información que nosotros totalmente estamos informando qué es lo que damos o no a prensa por el tema de no entorpecer, cierto, una investigación que tiene una continuidad. ¿Esto corresponde a una falta de resultados? No de resultados, sino de concentración, de estar más compenetrado en el servicio de esa tarea. Al hacer múltiples funciones, entonces no lo estamos haciendo correctamente y no estamos bajando el lineamiento a lo efectivo que tiene a cargo, cierto, de la división. Se ha solicitado, creo que ha sido muy ecueto en lo que dijo, que ha quedado pendiente, cierto, en lo que es el departamento del SEOM, que va a ser una división que depende de qué es unidades especiales de Córdoba Capital. Y ya tenemos ya, gracias a Dios, casi armado nuestra infraestructura, que es lo que habían solicitado. Así que seguramente, como lo dijo, que cuatro motos van a ser nuestras, no van a ser de Córdoba Capital, que van a ser de lo que es la departamental. ¿Por qué es buena la departamental? Porque de acá nosotros usamos los recursos para otras ciudades, por lo más chico que podemos hacer operativo, conexión, juntar dos, tres camionetas de distintos pedanías de nuestras ciudades y armar un operativo donde tengamos una ciudad grande o tengamos un evento grande, se juntan los recursos de toda nuestra departamental. ¿Cuenta con el espacio físico y el CAP? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, como dijo, vamos por parte, vamos a concretar esto y después seguimos, que ya está hablado con el Intendente, de coordinar con la gente que tenemos y hacer la reestructuración de la comisaría y con lo que tenemos más, si Dios quiere, y tengamos gente cuando salgan los regresados, poder armar, ¿cierto? El CAP, por lo menos seis personas tienen que tener por guardia para que hagamos, se hace por tres, 18, son 18 personas y un oficial jefe. O un principal que tengamos a cargo, con eso largamos. Y la prevención sería concentrada en la calle, no en la comisaría, no todo giraría en una comisaría. Eso también ayudaría al centro de monitoreo que está queriendo realizar nuestro Intendente local. La finalidad es una sola, es escuchar las distintas inquietudes, ver las soluciones a corto, mediano y largo plazo que podemos dar en materia de seguridad y sobre todo, mi gran anhelo es la organización, que como representantes de distintas instituciones, nos organicemos en pos de un bien común que es brindar una mejor y mayor seguridad a los vecinos, no solamente de esta zona, sino de toda la provincia. Necesidades hay en relación a cuestiones que hacen el recurso humano, que ya lo he explicado en la reunión, cuál es el trabajo que tenemos que realizar por delante. Se está incorporando el recurso humano. No hace mucho se ha abierto la inscripción de las escuelas oficiales, próximamente se va a habilitar la inscripción para las escuelas de suboficiales y nosotros tenemos que difundir estas propuestas a los jóvenes, sobre todo de esta zona, que se vean captados por lo que es nuestra profesión de la de brindar seguridad. Nuestra policía es una institución totalmente amplia, no es solamente un efectivo con uniforme azul que puede hacer una prevención de a pie o en un patrullero, sino nuestra fuerza hoy en día requiere muchas especialidades, es por eso que apelamos que desde esta zona se inscriban la mayor cantidad de hombres y mujeres que el día de mañana tengan esa vocación de servicio. Por eso tenemos que trabajar primeramente en esta fase fundamental para nosotros, que es el recurso humano. En la actualidad ya ha habido el egreso de la primera promoción de tres años, que fue en noviembre del año pasado, próximamente va a haber otro egreso. No obstante, por una decisión a nivel institucional de la provincia, los cadetes que cursan el tercero y segundo año de las escuelas oficiales van a empezar con las prácticas profesionalizantes, que eso es muy positivo, es por ello que el centro de formación que cuenta el departamento de San Justo, más precisamente en San Francisco, esos hombres y mujeres que se están preparando en la actualidad van a hacer esas prácticas en calle para que empiecen a palpar las realidades que van a afrontar el día de mañana. ¿Y a qué morteros, cuántos efectivos podrían incorporarse? Bueno, eso se va a evaluar a futuro, una vez que tenga la... Uno puede absorber desde el centro de formación de San Francisco y por otra parte se hace una provisión del recurso que se forman en Córdoba Capita, ya sea en la escuela de oficiales o en la escuela de oficiales. De esta zona son muy pocos los hombres y mujeres que se inscriben en la escuela ya sea de oficiales o de oficiales. Por eso es que estamos trabajando y profundizando esa inquietud de llevarle a los jóvenes que se acerquen a nuestra institución, que tengan esa vocación de servir para que el día de mañana haya un mayor flujo que sea natural del lugar. Nosotros tenemos, como quien se dice, una deuda con lo que es el departamento de Lanzanus y precisamente con la localidad de Mortero, que es la creación del SIOM, que es una unidad especial que cuenta nuestra policía. La municipalidad con un gran respaldo ha condicionado un lugar para que ese cuerpo tenga su base. Es por ello que ni bien se cuente con algunos elementos puntuales que estamos solicitando, que está en proceso de adquisición, más de todas las motocicletas, una vez que tiene esas motocicletas, se va a habilitar la base de acción acá en la ciudad de Mortero. Bien. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista muy importante de esta reunión.